De tal palo tal astilla, Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, está envuelto en un gigantesco escándalo, ya que al parecer dejó un negocio muy muy mal parado. A través de una entrevista, el empresario Roberto Morales contó que interpuso una notificación a las autoridades en contra de Pablo, esto por un percance de al menos 10 millones de pesos. ¿Qué de plano esta familia no puede tener una buena noticia al menos una vez al año? Después de que Pablo Moctezuma le externara todo su apoyo a su chiquita hermosa bebé Frida Sofía, nos vamos enterando de este rollo legal. A través del programa Ventaneando Morales platicó cómo terminó siendo afectado de Pablo Moctezuma. Él aseguró que Pablo Moctezuma llegó un día cualquiera a su restaurante, ubicado en Reforma Lomas. Él se presentó como cliente y empezaron a platicar. Y le dijo que estaba interesado en comprar ese restaurante. De acuerdo con Ricardo Morales, cuando ya estaban haciendo todo el proceso de compra-venta, comentó que Pablo le empezó a dar muchos cheques sin fondos. Esto al menos lo hizo en cuatro ocasiones. Y Pablo siempre le daba la excusa que por favor lo esperara tantito, que ya casi fondeaba esa cuenta. Después, este empresario se dio cuenta que Pablo Moctezuma no tenía ni un solo bien en garantía. Y para su sorpresa, ese mismo restaurante que Pablo ni siquiera le había pagado, él ya se lo había vendido a otras cuatro personas. Morales comentó que actualmente ya existe una notificación a las autoridades por la vía civil y que está tratando de llegar al punto de quitarle las propiedades a Pablo. Pero de repente sus abogados le cuentan que Pablo Moctezuma no tenía nada a su nombre, que las cuentas no tenían fondos y que esas casas no eran de él. En pocas palabras, Pablo Moctezuma no tenía ni para un chicle. Se dice que desde ese hecho han pasado 10 años, pero el empresario sigue buscando justicia. De hecho, se sabe que el padre de Frida Sofía ya pisó las instalaciones de la policía en una ocasión. En este mismo programa, Morales agregó que después de que Pablo estaba en una casa en Acapulco y Marruecos sin salir, la policía por fin lo encontró. A ese lo llevaron a las instalaciones correspondientes, aunque fue liberado en muy poco tiempo. Para finalizar con su entrevista, el empresario Morales agregó que tristemente su caso no ha podido avanzar más por la situación actual. Los juzgados aún están cerrados, pero aún así Roberto no pierde la esperanza de poder recuperar su dinero. Lo que nos preguntamos es, ¿ya pasaron más de 10 años de este suceso? ¿Por qué hasta ahorita lo ha dado a conocer? Precisamente, tal vez por lo mismo. Él de plano vio que por las vías legales no ha podido avanzar, así que ¿qué hace? Se va a uno de los programas de espectáculos más chismosos de todos los tiempos y lo da a conocer públicamente. Tal vez con eso Pablo Moctezuma sienta feíto y diga, ¿sabes qué? Ahora sí ya lo supo todo el mundo, ahora sí pago. Hasta este momento no se ha mencionado nada más al respecto y por supuesto Frida Sofía no ha declarado nada acerca de la situación legal de su padre. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.